Yo no veo un muerto ni a nadie llorando No miro a la gente ni a un cura rezando No veo cuatro velas ni siquiera un sirio que me esté alumbrando Así es que no entiendo cuál es el motivo pa' seguir penando Tu traición si duele no hay por qué negarlo Y más porque el alma te estaba entregando Pero no hay razones para estar de luto ni que fueras tanto Vales tan poquito que ni el novenario te dure llorando A tu recuerdo sepulte Hecho una tierra y una cruz en el tejer Junto a tu orgullo y tus caprichos lo enterré Y esto ha olvidado de ti que te vaya bien Y ya no pienses en volver Todo tu encanto se espumo en un dos por tres Ya soy inmune a tus caricias y a tu piel El novenario ha terminado y te olvidé Ya te olvidé chiquita Pablo Montoya Ahora de mis sueños ya va a ser salida Tu amor ha pasado a una mejor vida Y en un purgatorio pagarás con llanto todos tus pecados Y estaré feliz porque ya te he olvidado en este novenario Ya tu recuerdo sepulte Hecho una tierra y una cruz en el tejer Junto a tu orgullo y tus caprichos lo enterré Y esto ha olvidado de ti que te vaya bien Y ya no pienses en volver Todo tu encanto se espumo en un dos por tres Ya soy inmune a tus caricias y a tu piel El novenario ha terminado y te olvidé El novenario ha terminado y te olvidé